Bueno, en primer lugar, pues, bienvenidos a todos a este Tech Friday sobre el caso de OSDU, la plataforma de datos OSDU. Este Tech Friday, bueno, voy a hacer un poco la introducción y me han pedido también que abre un poco sobre el equipo de Colombia y un poco sobre dónde estamos y cómo nos estamos moviendo en el entorno de LATAM. Y luego os voy a dar paso a Carlos Moreno, que es quien de verdad va a presentar el caso y que es, digamos, la estrella de hoy a la hora de contarnos su experiencia con este mundo de los datos, de las referencias open source y tal, que también son muy nuestras. También quiero dar la bienvenida a toda la gente que se esté incorporando, que son contactos o gente externa a la compañía o clientes que les ha parecido interesante y que están escuchándonos, les damos la bienvenida. Deciros que la compañía a fecha de hoy, pues, está inmersa en un plan estratégico que tiene una vertiente importante en el concepto de globalización, en la capacidad de tener presencia en otros países. Una de las áreas en las que probablemente muchos de vosotros, pues, conocéis ya muy bien lo que se está desarrollando en el contexto más anglosajón a través de la oficina en Irlanda. Y hay también una línea de crecimiento que tiene que ver con el mundo LATAM, donde lo que ha hecho OpenSystems es lanzar la constitución de subsidiarias en 5 países latinoamericanos, que son México, Colombia, Chile, Paraguay y Uruguay. Y hay un plan en relación a la presencia en cada uno de esos países, ¿no? Dentro de ese plan, pues, Colombia ha sido el primer país, digamos, con el que hemos estado trabajando en términos de constituir un equipo consolidado que pueda ser autónomo y que pueda, digamos, operar. Para que os hagáis una idea, un poco los pasos que seguimos, pues, hay un paso previo donde se planifica la implantación en ese país. Hay un paso inicial donde se tratan más de cuestiones jurídicas y de trabajar con despachos de abogados locales para la constitución de la sociedad a través de las empresas holding, que son dueñas del grupo OpenSystems, luego hay un proceso, pues, de incorporación de un grupo, de un grupo, vamos a llamarle grupo mínimo inicial o grupo inicial, y posteriormente, pues, hay un paso de ir al mercado local, ¿no? A través de nuestra propuesta de valor como compañía, ¿no? En el caso de Colombia, ahora mismo estaríamos en el punto en el cual acabamos de terminar, de configurar ese grupo inicial, ¿no? Y, entonces, pues, digamos que el equipo de Colombia estaría preparado para seguir colaborando con el resto de la compañía y estar operativo, ¿no? Y tras Colombia, bueno, deciros que ahora mismo tenemos dos países más que están disponibles para poder arrancar en ellos, que serían México y Chile, y hay aún dos países en los que estamos trabajando en la parte más jurídica, ¿no? De establecimiento de lo que sería el marco global para poder operar allí, identificando el modelo empresarial y un poco, pues, cuestiones de este tipo más legalistas, ¿no? Deciros sobre el equipo de Colombia, que ahora mismo son seis personas, Carlos Moreno, que es Cloud Architect y que me acompaña hoy en la presentación, Juan David Cañate, que está integrado en el equipo del proyecto de Gobi, que es el, como sabéis, pues, el entorno de Business Intelligence aplicado al ERP de la compañía, Andrés Eduardo Hernández, que ahora mismo está colaborando sobre todo en los proyectos que hacemos relacionado con, bueno, los proyectos en general que estamos manejando en marcha, tenemos en marcha con Siemens Railways, este está Airo, Puesto Ligero y demás, son proyectos de visualización o de Digital Twin o de presentación visual de información que viene de activos, que son trenes normalmente, ¿no? Carlos René Villa, que está en el equipo de Grassway, que es uno de los productos de la compañía, el producto de e-learning de la compañía. Bueno, aprovecho también y comento, no viene exactamente al caso, pero acabamos de recibir esta semana y, bueno, es una buena noticia, una asignación de una, hemos ganado, digamos, una, pues, una ayuda, no sé llamar la ayuda pública o, bueno, un concurso en relación a Grassway, se llama THD y es un proyecto en el que propusimos temas de incorporación de blockchain o de chatbots al producto. Así que ahí tenemos un reto interesante que avanzar. Y unido al equipo que ya he citado, pues, está Catalina Acevedo, que está dentro del equipo de selección y opera desde Colombia y también Sara Rojas, que se incorporó hace, yo creo, un par de días o durante esta semana, que está también en el equipo de talento, pero en el área de desarrollo de talento, ¿no? Bueno, pues, lo primero, darles la bienvenida a todos. Nosotros ya tuvimos la oportunidad, yo tuve la oportunidad de hablar con ellos hace un par de días, pero hoy es un poco la presentación en familia, ¿no?, del equipo que está allí y pediros a todos que, pues, que les ayudemos y que en cualquier cuestión en la que necesiten nuestro apoyo, colaboración, pues, que estemos ahí, ¿no? También me gustaría citar algunas cuestiones en relación al equipo. Una que ya les introducí el otro día es la idea de transversalidad. Es la cuestión de que nosotros no establecemos los equipos en diferentes países bajo un paradigma de crear silos o áreas separadas, sino que colaboren de una forma transversal en diferentes líneas de negocio y departamentos y áreas de la compañía. Por eso es muy relevante que el grupo de seis personas que ahora mismo arrancan trabajando desde Colombia, pues, hay una persona que está en el área de selección, hay una persona que está en el área de desarrollo y talento, hay una persona que está en producto, hay una persona que está en proyectos, hay una persona que está en proyectos internos, hay una persona que está incluso más cercana al ámbito de negocio o en un punto intermedio entre proyectos y negocio, como es el caso de Carlos Moreno. Y eso, pues, a mí me parece una gran noticia y me parece que es el enfoque con el que queremos hacer las cosas, ¿no? No hay un concepto de las personas, las empresas no funcionan por país, sino que funcionan por talento y por la capacidad que tengan cada uno de aportar al conjunto global, ¿no? Y algunos de esos roles, pues, son roles de staff, de compañía, sobre todo los de recursos humanos. Entonces, pues, en el futuro, pues, tendrán mucha interacción con el resto. En los próximos meses, el reto en Colombia, pues, es consolidar el equipo, que se encuentre cómodo, que encaje correctamente en las dinámicas que tenemos de compañía, en los procesos y que, pues, dentro de poco, pues, podamos ser ya más operativos desde un punto de vista de negocio local, ¿no? Y por mi parte, nada más. Darles de nuevo la bienvenida, agradeceros a todos de estar aquí y doy paso a Carlos Moreno. Carlos es Cloud Architect, ha colaborado con nosotros en diferentes líneas desde que se incorporó hace un par de meses aproximadamente. Él es de origen venezolano, aunque reside en Colombia ahora mismo, y tiene una experiencia fuerte en lo que tiene que ver con compañías relacionadas con petroleras y gasísticas. Y el proyecto del que nos va a hablar hoy es la plataforma de datos OSDU, que incorpora este concepto de datos, incorpora el concepto de cloud, incorpora el concepto de código abierto y de open source, que por otro lado nos es muy cercano. Así que, nada más. Gracias a todos por venir y paso el testigo a mi compañero Carlos. Muchísimas gracias, Luis, por el espacio, por la introducción. Te agradezco mucho. Le agradezco a todos los participantes y asistentes por su tiempo, por su disposición. A Soraya por la coordinación y agradecerles. Voy a pasar de inmediato a compartir la presentación. Y vamos a esperar que todo esté perfecto y cualquier tema que no lo estén viendo, pues me interrumpen. Bueno, ya estoy viendo la presentación completa y, bueno, nada, vamos a comenzar. La idea es contar una historia, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, contar esta historia con el poco o mucho conocimiento que tenga sobre la plataforma OSDU, una plataforma que fue concebida para impulsar la innovación del sector energético. Mi experiencia se basa en la experiencia del sector petrolero y gas en Venezuela, mi país de origen, porque es un país que por muchos años, 60 años, desde que descubrió que éramos ricos en petróleo, pues su economía se sostenía. Y lo digo se sostenía en pasado porque hoy en día no sé exactamente de qué se sostiene en el petróleo como el principal recurso. Entonces, bueno, vamos a ello. Y yo quiero resaltar que antes de comenzar la presentación, el papel fundamental del Open Source, el código abierto, impulsando este sector e impulsando el mundo en general. Voy a tratar de seguir una agenda que he preparado, comenzando con una breve introducción de quién soy yo. Luego pasar a contar un poco las tendencias del Open Source y cómo está impulsando el sector y otros sectores del ecosistema circundante que rodea el sector energético. Vamos a entender un poco, desde mi punto de vista y de mi experiencia, lo que es la cadena de valor del sector de petróleo y gas. Vamos a compartir también unos datos importantes sobre el sector en España, que he podido investigar utilizando Google, utilizando la Internet. También vamos a hablar de las oportunidades que se encuentran en el sector, las necesidades generales del negocio, pero también las necesidades tecnológicas, cómo se traducen esas necesidades generales en necesidades tecnológicas. Vamos a hablar, por supuesto, de qué es en un alto nivel la plataforma de datos abiertas OSDU y qué podemos hacer todos en este campo de nuestro rol, desde nuestro conocimiento, el skill que tenemos y cómo podemos incorporarnos a esta iniciativa y a evolucionarla para finalmente tener una ronda de preguntas y respuestas. Bien, muy breve. Mi nombre es Carlos Enrique Moreno. Luis me ahorró todo este trabajo, pero decir que vengo de Venezuela, un país muy hermoso que espero que todos conozcan alguna vez, y es el país que me abrió la puerta a conocer este sector. Como he contado, este sector petrolero y de gas. Mis primeros trabajos por allá en el año 2004, 2005, 2006, digamos como practicante, como dicen en España, pasante, le dicen en Venezuela, fue en el sector petrolero. Recuerdo que fue la corporación más importante para aquel entonces, PDVSA y PDVSA-INTEBEP, que era la empresa de tecnología que servía, que prestaba soluciones y servicios tecnológicos para la corporación. Y allí fue donde tuve mi primer contacto con proyectos en este sector y que tenían que ver con la gestión y almacenamiento de los datos. Y allí pude conocer de primera mano tecnologías innovadoras que tenían muy pocos países. Recuerdo que Venezuela era uno de los principales consumidores de tecnología, de punta innovadora de esos tiempos. Mi primera experiencia, mi primer proyecto, tuve que ver con la migración de un supercomputador de Silicon Graphics que estaba basado en el sistema operativo IRIX o IRIX. Y la migración era pasar esa misma capacidad de computador a un sistema operativo Linux, era Red Hat, para aquel entonces, sobre un sistema de archivos Lost Tree, que es un sistema de archivos a gran escala, que permite una gestión de datos de gran volumen, como es el Lost Tree, como son estos datos que vamos a ver hoy y vamos a conocer. ¿Vale? Bien. El Open Source impulsando la industria. Impulsando el mundo, realmente. Y vamos a hablar de estas tendencias innovadoras que hoy en día se están hablando, que ya hay proyectos que están siendo adoptados por la industria. Y vamos a comenzar por la vertical del Machine Learning. En el Machine Learning, según el International Business Time, se calcula que entre 50 y 58% de nuestras actividades de trabajo se podría automatizar con servicios cognitivos, con máquinas cognitivas en los próximos 10 años. Sabemos muy bien que las grandes compañías como Google e IBM han apostado por el Machine Learning desde hace un tiempo con software de código abierto. Google lanzó TensorFlow y la mayoría de los modelos de Machine Learning entrenados que se encuentran hoy en diferentes sectores se soportan en TensorFlow. IBM apostó por System Machine Learning. Microsoft ahora mismo distribuye una plataforma de inteligencia artificial. En la vertical del Internet de las cosas, el Internet of Things, por ejemplo, encontramos que Ubuntu ya tiene la parrilla de salida, si no es que ya alguno ha liberado algún prototipo, algún producto ya terminado, ya tiene la parrilla de salida de sus primeros smartphones y tablets, que según Forbes serán los mejores dispositivos de móviles open source en el mercado. Además de todas estas novedades, yo estuve leyendo en un congreso recién que se llama el Mobile World, ahí se anunciaron grandes noticias en lo que respecta al Internet de las cosas. Lo más nuevo del open source, por ejemplo, la fundación de Linux, la Linux Foundation presentó un proyecto llamado Cephyr, Este proyecto se va a encargar de construir un sistema operativo en tiempo real para el Internet de las cosas. Ya por allí podemos determinar la envergadura y la importancia de este proyecto y la importancia que tiene apoyarlos, impulsarlos e incorporarnos en el desarrollo de este tipo de proyectos. En la vertical del Big Data, las herramientas de Big Data como basadas en open source, como Spark, Flume, Hadoop, entre otros, permiten a las empresas, sobre todo las del sector de petróleo y gas, hoy en día, y así ya unos años, procesar una cantidad importante de datos a una escala nunca antes inimaginable. Hoy cualquier interacción que se hace desde el consumidor y el producto o el productor puede ser capturada, ingestada, procesada, analizada para determinar patrones y preferencias, tendencias, y poder tomar decisiones en tiempo real. En la vertical de base de datos, que es más, digamos, más conocido por nosotros, los que vienen del área de operaciones, los que vienen del área más tradicional, ya llevamos muchos años trabajando con base de datos basada en open source. Según este mismo, en este mismo congreso y en algunos portales importantes que hablan sobre tecnología, se dice que las empresas pueden ahorrar hasta un 90% gracias a la adopción de base de datos open source. Y ahí tenemos muy viejos y buenos conocidos como MySQL, Postgre, MongoDB, entre otros. Pero también tenemos tendencias innovadoras, algo nuevo que se empieza a cocinar en este tipo de proyectos. Tuve la oportunidad de conocer en este mismo congreso que asistí virtualmente, la Red Internacional de Energías Renovables Offshore y Nore. Ellos se hacen llamar. Que finalmente es una asociación de diferentes personas con diferentes perfiles, investigadores, científicos, técnicos, personas que están trabajando en proveedores de tecnologías, que están trabajando en los campos de conversión de energía eólica marina, mareomotriz y térmica oceánica. Son términos que yo no los todavía no los termino de entender, pero sé que es un trabajo súper importante para la humanidad porque sabemos que tenemos una problemática a nivel mundial con respecto a la generación de energía, al calentamiento global. Y este tipo de proyectos hay que mirarlos, hay que tenerlos en el radar, hay que impulsarlos. Entonces voy a hablar, contar la historia, entender un poquito de lo que es la cadena de valor del sector de petróleo y gas. Lo que pude conocer, lo que pude aprender a partir de esa experiencia que tuve en mi tierra, en Venezuela. Aquí en este gráfico vamos a poder ver la cadena de valor de petróleo y sus derivados. Es importante, la industria del petróleo y el gas es uno de los, y sigue siendo, uno de los sectores más grandes del mundo en términos de valor en dólares y genera unos ingresos que están calculados anuales, estimados en unos 3.3 billones de dólares al año. Hoy en día sigue siendo el petróleo fundamental para el marco económico mundial, especialmente para las potencias o los mayores productores como lo son Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá y China. En algún momento Venezuela estuvo allí entre ese, estos 10 países productores de petróleo y sé de primera mano cómo se mueve una economía que se soporta en este, en este producto, en esta materia, PRI. Entonces, la industria del petróleo y el gas la podemos dividir en su cadena de valor entre segmentos, el upstream, el midstream y el downstream y tiene que ver con procesos comerciales, ¿vale? Las empresas de upstream o de exploración y producción la vamos a, la vamos a poder identificar como EIP. Estas empresas se encargan, sus objetivos principales es encontrar yacimientos y perforar pozos de petróleo y gas. Y esto lo hace en base a estudios. De ahí, esos estudios generados por una cantidad de elementos tecnológicos, máquinas, aparatos, generan mucha información, una cantidad de ingeste de información para construir estos modelos. Las empresas de midstream son las responsables del transporte desde los pozos hasta las refinerías, pozos y yacimientos hasta las refinerías que se encargan de procesar la materia prima y terminar, tener un producto terminado para poder comercializar. Y las empresas de downstream son responsables del refinado y la venta, comercialización de estos productos terminados. Además, existen empresas de perforación dedicadas exclusivamente a la empresa a perforación que contratan sus servicios a empresas de exploración y producción para extraer en la materia prima el petróleo y el gas desde sus yacimientos y poder entregárselos a las empresas de exploración y producción. Estos estudios. Las empresas de mantenimiento de pozos realizan actividades relacionadas con la construcción y el mantenimiento en sitios, en los sitios donde se encuentran estos pozos. Cada una de estas empresas y las partes interesadas que se encuentran relacionadas con estas empresas tienen necesidades tecnológicas y generan cantidad de información que, como lo vemos en este diagrama, terminan siendo silos de información que no se pueden compartir. ¿Ok? Y aquí vemos un diagrama del negocio. Voy a hacer como un énfasis, un zoom sobre la exploración y producción que es, digamos, el proceso que genera mayor cantidad de información. Las empresas de exploración y producción no suelen o no tienen su propio equipo de perforación ni emplean personal para perforar. En cambio, estas empresas, como lo dije en la lámina anterior, contratan empresas de perforación por contrato de servicio para que ejecuten la perforación en los pozos y generen estos servicios en función de la cantidad de tiempo que trabaja la empresa para la empresa de producción y exploración. ¿Ok? Importante entender que cada uno de estos recuadros que estamos mirando en la lámina de la exploración, los estudios integrados, la construcción de los pozos, la extracción y manejo y el almacenamiento y transporte, si no se tiene una plataforma consolidada, común y abierta, todo esto se convierte en reprocesos para poder compartir esta información y poder darle flujo a los procesos comerciales que pertenecen a una misma cadena. ¿Ok? Entonces, en este momento voy a compartir algunos datos que pude investigar por internet sobre el sector energético en España. España se caracteriza o se ha caracterizado históricamente por su escasez de recursos energéticos, no es productor de este tipo de recursos. Pero es una nación dependiente mayormente de este recurso. Entonces, principalmente de combustibles fósiles, petróleo, gas. Esto se traduce en una gran dependencia exterior y por consiguiente una situación de déficit de la materia prima. El petróleo y el gas natural representan alrededor de 70% del consumo de energía primaria en España. A pesar del auge que hace unos años ya se conoce sobre las energías renovables, los hidrocarburos y no solo en España sino a nivel mundial siguen siendo vitales para la economía de los países. Por otro lado, en otra industria que es la de energía eléctrica, de acuerdo con la red eléctrica de España, que es la propietaria de la mayor parte de la red de transporte de electricidad de alta tensión, la demanda de energía eléctrica cayó más de un 5% en 2020. El año del COVID, el año donde conocimos esta pandemia, pasó, por números que he podido investigar, pasó de los 264.600 gigavatios por hora registrados en 2019 a algo menos de 250.000. Este es un descenso que se debe seguramente y contribuyó a la que contribuyó a la pandemia de COVID-19. Y otro dato importante que quiero compartir es que en lo que a la producción de electricidad se refiere, las centrales nacionales fueron responsables del 22.2% del total. Y en 2020 las importaciones de crudo a España de petróleo ascendieron cerca de 55 millones de toneladas, una cifra que es baja o la cifra más baja desde 2011. Y los principales países exportadores de crudo al mercado español fueron Nigeria, México y Arabia Saudita. ¿Por qué estos datos son importantes? Porque nos permiten ubicarnos un poco en el panorama económico de la nación con respecto a la exportación, la producción, la refinación del producto que finalmente mueve muchas cosas en el país. Bien, ¿dónde encontramos oportunidades? Iba haciendo un poquito de zoom en España y en países que no son productores de petróleo. pues encontramos que existen refinerías de combustibles fósiles en España porque pude investigar también y allí encuentran la fuente en España las asociadas de AOP Repsol Cepsa British Petroleum Galp Saras y Eni suman nueve refinerías de petróleo en el territorio peninsular la cual están ubicadas en diferentes regiones en el país. Esto quiere decir que hay que validar con estas refinerías con estas industrias qué necesidades tecnológicas tienen en este momento para tomar decisiones más inteligentes tomar decisiones mejor informadas. También encontramos oportunidades con los principales proveedores de tecnología y aplicaciones especializadas del negocio de la exploración y de la producción que llevan muchos años trabajando con esto. Halliburton Schlumberger Baker Hughes Emerson estos proveedores proveen o han sido los proveedores principales por muchos años del software especializado para toda la cadena de valor del negocio de la exploración y producción procesamiento sísmico modelos geológicos y de yacimiento modelos económicos simuladores de yacimiento entre otros y por supuesto sus servicios especializados para la recuperación de pozos estudios sobre los pozos trabajo de campo en tiempo real etcétera cuáles son las necesidades generales del sector desde mi punto de vista son dos desafíos o se presentan dos desafíos primera y principal sobrevivir a un periodo de volatilidad volatilidad del mercado sin precedentes y de precios muy bajos de forma acelerada por el impacto global que ha causado el COVID-19 segundo y yo creo que no es navegar por la oportunidad o posibilidad sino es una obligación de hacer esa transición hacia un futuro energético con bajas emisiones de carbono estamos obligados la humanidad está obligado a bajar las emisiones de carbono si queremos que este planeta dure muchos más años algunas de las soluciones tecnológicas tradicionales que ha consumido el sector cómputo convencional infraestructura de servidores hiperconvergente convergente nube privada para ejecutar aplicaciones estas aplicaciones especializadas que proveen estos estos proveedores para darle redundancia de software especializado para el sector las bases de datos relacionales procesamiento de alto cómputo high performance computing que son capacidades necesarias para hacer procesamiento sísmico simulación de crecimiento deep learning este tipo de procesamiento sabemos que consume mucha energía que demanda mucha potencia de procesamiento regularmente estos estos este hardware se le incluyen aceleradores gráficos para procesamiento de modelos realmente complejos y la capacidad de almacenamiento es otro elemento súper importante para poder procesar esta cantidad ingeste de datos que se generan en los estudios de exploración ok en la capa de almacenamiento o las necesidades que se tienen almacenamiento de datos siguen siendo siguen estando muy vigentes es decir las más críticas del sector petrolero y de gas desde el almacenamiento de primer nivel este almacenamiento que conocemos como de alto performance de alto rendimiento almacenamiento basado en bloques de estado de discos de estado sólido son son capas de almacenamiento que sirven aplicaciones exigentes de exploración y producción por ejemplo para estas simulaciones la interpretación de estos modelos el modelado entre otros en otros procesos técnicos que se requieren para tomar estas decisiones en la industria y por supuesto el archivado por cumplimiento por compliance esto termina siendo activos importantes para las naciones y este este archivado de estos datos históricos y de producción también demandan o demandan necesidad capacidad de almacenamiento de gran volumen y para eso ha llegado la plataforma de datos abiertos OSDU o Open Surface Data Universe que tenía o tiene como objetivo el único objetivo es desarrollar una arquitectura para acelerar la innovación a través del código abierto y hay que darle un aplauso de pie al Open Source porque hoy en día podemos en cualquier sector bancario seguros en salud sector energético lo que mueve el mundo finalmente se mueve por código abierto es la mejor forma de innovar de ser ágil de poder con una cultura colaborativa y por qué ha llegado a rescate porque a través de la agrupación que se hizo de diferentes especialistas diferentes personas de diferentes ámbitos con conocimientos en el sector petrolero y el sector tecnológico se han agrupado en el de Open Group también es muy conocido por otros estándares de arquitectura que para abordar estos desafíos de datos de gran volumen de larga data arraigados muy tradicionales muy legados de la industria energética se creó un foro un foro en el en el Open Group llamado Foro OSDU by the Open Group y este foro se centró desde su nacimiento en el gobierno y la gestión de los datos estándares de la industria que conducen a la a la interoperabilidad a través de herramientas de interpretación y de análisis en la práctica esto significó desbloquear los datos propietarios que solo eran interpretados y leídos por este tipo de software propietario de los proveedores que ya mencioné y que no era posible democratizarlos para que cualquier desarrollador pudiera incorporarse al proyecto e incorporar nuevas funcionalidades que atendieran necesidades y problemáticas en el sector y en otros sectores ¿vale? ¿qué resuelve esta plataforma OSDU y o qué resuelve el OpenSource finalmente porque en su corazón está el código abierto principalmente la eliminación de los silos de información entre dominios entre dominios del sector transformando el ciclo de vida de la exploración hacia la producción todo lo que vimos en la cadena de valor ahora pertenece a una misma canalización y a una plataforma consolidada abierta democratizada lo que lleva a mejores decisiones respuestas mucho más rápidas mejor informadas y a una mayor eficiencia con respecto al consumo de los recursos ya no tenemos que construir diferentes centros de datos o diferentes proveer o disponibilizar diferentes infraestructuras para todas las empresas que están asociadas o integradas en la cadena de valor de la exploración y producción por otra parte hace que todos los datos sean accesibles para todas las aplicaciones eliminando esa necesidad de transferencia de datos costosa que requieren muchísimo tiempo y se traduce en muchísima inversión además permite que los datos fluyan libremente a través de la plataforma una plataforma de datos estandarizada aumentando la posibilidad de tener software disponible para poder elegir dependiendo del caso de uso brinda acceso a todos los datos globales acelerando esa toma de decisiones de calidad y mejorando las estrategias comerciales de la exploración y producción en conclusión esta plataforma en términos digamos generales o globales de la OSDU tiene como objetivo habilitar un acceso seguro confiable global y eficaz a todos los datos del subsuelo y de los pozos reducir o eliminar prácticamente los silos de datos actuales para permitir un flujo de trabajo transformacional acelera la implementación de software de soluciones digitales emergentes para una mejor toma de decisiones es decir que podemos conectar todas estas tecnologías que ya conocemos que se están adoptando y se han sido adoptadas en otros sectores podemos conectarlas a la plataforma y empezar a generar o implementar distintos casos de uso análisis predictivo análisis descriptivo etcétera crear que es otro de los objetivos crear un ecosistema abierto basado en estándares que impulse la innovación súper importante y que resuelva problemas y estos problemas tienen que ver con la humanidad con la supervivencia el Open Group ahora ahora mismo y sobre todo el foro que soporta y mantiene el OSDU el estándar la iniciativa de OSDU el proyecto OSDU está apoyado por más de 200 miembros y ha descrito un estándar de integración de datos de producción sensores instalaciones y lo ha liberado este año eso fue en marzo de 2021 24 de marzo de 2021 está liberado se llama Mercury Release versión 3 está liberado para toda la industria energética especialmente para el sector de petróleo y gas pero para todo el ecosistema circundante por lo cual podemos adoptarlo en otras industrias del sector energético que aún no se conectan a este tipo de plataforma y le sacan provecho la energía eléctrica otras fuentes de energía renovables decir y compartir que existe un repositorio disponible para para visitar y aprender un repositorio donde están todos los artefactos artefactos de software su documentación y es posible que allí puedan todos visitarlos luego le compartimos el link no salió en la captura sin embargo podemos compartir el link para que todos empezamos como primer paso a visitar y a leer su documentación además tiene han construido una guía un how to un paso a paso para hacer el onboarding hacia el último release y lo han dividido en tres capas la capa de tecnología o de infraestructura que vemos más abajo que se puede desplegar casi que cualquier proveedor de nube pública y proveedor de tecnología on premise la capa de servicios es donde ahí encontramos la ingesta de los datos la carga de los datos la transformación de los datos y finalmente la exposición a través de API estándar para conectar distintas aplicaciones para consumir esa información que se encuentra totalmente desbloqueada y que podemos hacer en este campo todos desde el rol donde nos encontremos somos expertos científicos de datos ingeniero de datos ingeniero de la nube desde la desde el desde el área comercial que podemos hacer las personas que están de alguna manera o las empresas que se encuentran involucradas de alguna manera con el negocio del sector energético que podemos hacer lo primero y comenzar por desde el punto de vista de los proveedores de tecnología aprender y apoyarnos en los partners como Amazon Web Services Azure IBM NetApp entre otros que ya tienen un producto terminado y maduro un producto que permite desplegar la solución en tu en en algunos casos incluso administrada lista para consumir empezar a construir propuestas de valor orientadas a productos y servicios basados en OSDU un estándar completamente abierto podemos ir incorporándonos al proyecto y poder construir nuestra propuesta de valor incorporando esos elementos y esos conocimientos que tenemos cada uno de nosotros como empresa como como individual etcétera por supuesto comprender el modelo a través del entrenamiento ofrecido por The Open Group disponible en su página en su site comprender la afecta actual y el catálogo disponible porque ya hay empresas que se encuentran en el marketplace de diferentes proveedores con una solución terminada super madura aprender de lo que han hecho ellos y cómo mejorarlo porque esa es la naturaleza y la filosofía del código abierto mejorar lo que ya existe incorporar nuevas funcionalidades que atiendan otras necesidades y por supuesto modelar servicios permíteme que veo la barra por aquí no me permite modelar servicios de consultoría que nos permitan participar en cualquiera de la fase pero super importante la fase de adopción el proyecto es de ahí que estén adoptando o soporten las iniciativas de OSTU voy a contarles un poquito como historia y también por referencia porque la van a poder consultar los casos de uso o los ejemplos de casos de uso caso número uno desde el punto de vista de infraestructura o plataforma un caso de uso de la implementación de una manera ágil de la plataforma de datos OSTU en un entorno de nube pública totalmente automatizada y que se puede integrar con otros servicios que se encuentran en la nube pública servicios de machine learning servicios de servicios cognitivos entre otros caso número dos la implementación de esta plataforma en un entorno de nube híbrida la primera nube híbrida caso número dos entorno de nube pública caso de nube híbrida porque también pueden presentarse como requerimientos de compliance requerimientos de seguridad dependiendo de la locación del punto geográfico donde nos encontremos que alguna parte de esos datos por representar un activo patrimonial para las naciones tenga que mantenerse en tierra o en estos centros de datos on-prem pero poder procesar la información y poder disponibilizarla a través de APIs estándar en la nube pública caso número tres construir una solución que permita el descubrimiento el análisis y la indexación de los archivos segway estos archivos son un archivo de formato estándar que ha que ha desarrollado la sociedad de exploración geofísica finalmente son estos formatos que vamos a encontrar en los estudios de subsuelos y pozos podemos construir una solución para indexar este tipo de archivos por allí se nos ocurre lo primero que se nos viene a la mente es Apache Lucen o Elasticsearch ya un producto terminado pero Apache Lucen este motor que nos permite indexar esta cantidad de ingeste de información y disponibiliza la búsqueda rápida e inteligente de los datos para tomar decisiones pueden tomar decisiones en base a esto servicios gestionados aquí existe también esta oportunidad la implementación la transición de la plataforma desde una una plataforma legada cerrada propietaria pueden se pueden modelar servicios personalizados por cada cliente para cada cliente según su requerimiento y estos servicios completamente administrados para que puedan consumir la plataforma y poder finalmente incorporar valor al negocio incorporar valor al mercado que se está teniendo aquí voy a compartir algunas arquitecturas aunque el tiempo no nos va como para detallar ya esas son arquitecturas referenciales probadas que están disponibles en los en los repositorios en distintos proveedores de nube pública este caso una arquitectura referencial de audio del release 3 que podemos montar con una plantilla de ARM o BSEP en Azure que monta todos los servicios listos para configurar que requiere una plataforma de Azure por allí vemos como se construye un data lake para almacenar los datos estos datos geofísicos no solo datos geofísicos sino datos legales recuerden toda la cadena de valor de exploración y producción esa primera lámina que vimos al principio así que en este data lake podemos aterrizar poner a aterrizar todo cualquier tipo de datos con cualquier tipo de formato origen y poder desbloquear los que estén que sean datos cerrados a través de una conversión a un formato abierto en este caso el formato abierto es OpenBSD que es el formato abierto que también se ha desarrollado para poder leer estos datos que son propietarios de poder disponibilizarlos en la plataforma y poder aplicar ciertos casos de uso bueno la capacidad de cómputo en Kubernetes con AKS la mensajería la cola de mensajería con servicios como el Service Bus de Azure para algunos técnicos se encuentren en la en la en la charla podrán recordarlo tenerlos presentes podemos conectar canalizaciones en Azure DevOps entre otras esta misma arquitectura también Azure la ha preparado para tener un entorno de de OSDU pero con con un conjunto muy pequeño de microservicios y completamente administrado respaldado por Azure App Services o Application Services y por Cloud por Azure en Cloud SaaS utilizando servicios SaaS ok otra arquitectura referencial es OSDU sobre AKS sobre Kubernetes microservicios ok pero administrados en la nube utilizando elastic Cloud SaaS servicios como CosmosDB Blob Storage Keyboard entre otros que Azure ha integrado para poder consumir la plataforma tenerla lista para consumir configurar y conectarlos Amazon Web Services no se ha quedado atrás Amazon Web Services entre las arquitecturas referenciales que me ha gustado yo presento esta porque esta nos permite acelerar ese frujo de trabajo de los datos sísmico de la carga de la ingesta de estos datos desde sus fuentes que son esos archivos SegWide desde donde se encuentren incluso desde los yacimientos si contamos con la conectividad necesaria poder transferirlo a través de un pipeline de datos que permite la ingesta automática que aterrice en un primer repositorio que se encargue de catalogar identificar el tipo de datos de datos y luego pase un segundo paso y poder interpretar estos datos con las diferentes aplicaciones que se encuentran en el sector no soy experto de las aplicaciones pero poder interpretarlas procesarlas poder transformarlas depurarlas hacerlas combustibles y disponibilizarlas en un lago de datos en este diagrama o en esta arquitectura referencial este lago de datos se soporta en S3 en este almacenamiento orientado a objetos y a través de las API y a través de funciones server de poder generar distintos flujos o workflow automáticos que permitan disponibilizar la información a las distintas aplicaciones del sector y voy a contar un poco mi experiencia más reciente como les comenté mi experiencia el primer digamos contacto que tuve con el sector fue en Venezuela con la corporación más importante en Venezuela pero mi experiencia más reciente fue con un cliente que también tiene que ver con la cadena de valor con esta corporación pero en las islas del Caribe y lo hicimos con un despliegue de la plataforma OSDU híbrida y nos apoyamos en un aliado tecnológico para aquel entonces que es IBM que también tiene su producto terminado el de IBM se llama Open Data for Industries y a través de su producto Cloud Pack para los datos o for data nos ofrecía esta plataforma o esta posibilidad de desplegar de una manera end to end importante resaltar que en este caso IBM se soporta toda la capacidad de procesamiento de los distintos servicios que requiere la plataforma OSDU en Red Hat OpenShift Kubernetes es el sabor de Kubernetes que ha liberado o que tiene disponible Red Hat en su catálogo es importante que esta esta plataforma o este proyecto el despliegue de este proyecto no duró más de tres semanas es realmente muy rápido el reto más importante de esta experiencia fue el movimiento de la información estábamos hablando de petabytes y yo creo que fue el reto técnico más complejo no solo por disponibilizar ese canal de comunicación de transferencia sino de garantizar la seguridad y la privacidad de la información como les dije estos datos terminan siendo activos patrimoniales de la industria por acá podemos ver que de alto nivel Red Hat OpenShift disponibiliza distintas APIs para consumir y es muy interesante que todo lo que ven allí son nombres de productos de código abierto que ya conocemos muy bien KeyClock que es el autorizador Elasticsearch que se soporta en el motor de Apache Lucem CoachDB Apache CoachDB Apache ha sido digamos uno de los de los que más ha puesto a disposición proyectos de código abierto que mueven al mundo también entre otros y estas APIs nos permiten ejecutar distintas acciones procesar distintas pasos del flujo que necesitamos para que esta plataforma funcione vale y bueno creo que que agradecer el tiempo nos da como para profundizar tendremos que tener otras charlas donde podamos hacer zoom técnico una zoom digamos más de arquitectura de alto nivel pero lo que el mensaje que quiero dejar que es muy importante que nos incorporemos a esta iniciativa porque no solo se limita al sector de petróleo y gas es al sector energético y yo creo que el planeta tierra necesita que todos pongamos un granito nuestro granito de arena para incorporarnos en este tipo de proyectos muchísimas gracias gracias no sé si se me oye se me escucha bien si yo te estoy escuchando vale muchísimas gracias Carlos porque la verdad tenías un reto importante de contarnos todo esto en poquísimo tiempo y bueno hacía mucho tiempo que no hablábamos de open source de los beneficios que tiene para el planeta porque esto es como tú decías en alguna slide que sigue siendo como el motor para cambiar o para impulsar el mundo entonces a nosotros este enfoque y este mensaje nos llega muy dentro y estaba mirando por aquí a ver si había dejado alguien en el chat las preguntas o podéis intentar que a ver si os funciona levantar la mano que tenéis por ahí una manita en en el en vuestro es que yo estoy viendo otra interfaz pero a mí la visuales está contando ahí una pregunta no sé si la puedes leer si la puedo ver Vigu pregunta si se podría entender la solución tecnológica OSDU como de tratamiento masivo de datos y gobernanza porque es compleja y rica y súper interesante es así estoy de acuerdo con Vigu con su visión yo con él compartí algunos algunos datos sobre lo que iba a hablar hoy y comparto su criterio de hecho algo que yo le agregaría es democratizar los datos y abrirlos a cualquier sector que pueda incorporarse y poder aportar valor por ahí leía Fernando Fernando Monera que dice que trabajó con de Iris a Linux para mí fue te cuento Fernando pero a mí fue un impacto yo era muy joven y fue mi primer proyecto esta miración hola hola ¿qué tal? no sabía que estaba pasando porque entraba en un sitio ahí donde aquí te puedes unir si tú quieres o cómo funciona no, le he dado permiso yo oye enhorabuena a Carlos súper interesante muchas gracias Javier muchas gracias pues comentaba que esa experiencia que comenta comparte Fernando yo la tuve eso de ver supercomputadores para aquel tiempo eran no sé cómo le dicen en España son las neveras los refrigeradores que tenemos en casa eran muy grandes y eran unos bastidores unos 10-15 bastidores solamente por un supercomputador y este sistema era muy complejo IRIX y la migración era parecía muy sencilla pero fue muy compleja por ahí era mover una cantidad de datos bien importantes estamos hablando de 1.5 petabytes para aquel tiempo de un sistema de archivos propietarios y complejos digamos hacia un sistema de archivos como Lost3 Lost3 un sistema de archivos de código abierto y migrar de este sistema operativo con arquitecturas librerías con muchas cosas diferentes de Red Hat fue mi primera experiencia y fue fabuloso hay una pregunta de Javier Rodríguez o sí pregunta que dice y en una empresa tipo Repsol o Cepsa que puede tener ya la infraestructura de datos montada que podemos aportar desde OSDU procesos estándares algoritmos sí este tipo de empresas ya en la cadena de valor se están en el en el downstream que es la refinación del producto y la comercialización a estas empresas les llega el dato combustible más procesado para aplicar cierto tipo de análisis con unas aplicaciones que hoy en día no las conozco todo pero pueden ser propietarios o pueden ser abiertas estas empresas necesitan esa capacidad necesitan esa capacidad de poder almacenarlo de poder tener una una plataforma de gestión de los datos que pase por los diferentes ciclos que requiere poder catalogar identificar transformar organizar crear los sets de datos conjuntos de datos para poder hacer consultas y poder no sé poder aplicarle otro tipo de análisis a esta información por supuesto que estas empresas necesitan este tipo de de plataformas o conectarse a una plataforma en común esto va a depender también de la estrategia comercial que tengan muy bien Sole nos preguntaba si podíamos compartir la presentación así que ahora al terminar la compartimos con con todos vale en un formato a ver hay otra pregunta más de Luis Jurado que dice las grandes empresas de perforación del mundo han proporcionado datos a esta plataforma la plataforma la necesita que vinculación o compromiso tienen con esta plataforma y los datos de los sensores a dónde van bien no en a ver la respuesta sería no han proporcionado los datos han construido su plataforma en base a host2 y dependiendo de las partes interesadas que estén digamos conectadas con la cadena de valor a ver yo voy a contar lo que sé de o mi experiencia de Venezuela estaba la corporación PDVSA que gobernaba toda la cadena de valor pero no ejecutaba digamos todos los pasos del ciclo por lo cual allí tenían aliados y asociados podrían ser empresas petroleras de otros países yo recuerdo en Venezuela trabajan todas Chevron Texaco British Petroleum Eni y estas empresas aunque no existía en esos tiempos este estándar o este tipo de plataforma terminaran construyendo su propio silo lo que se pretende es que las grandes corporaciones construyan la plataforma democraticen los datos y le puedan disponibilizar a través de API o APIs estándar que otras empresas se conecten y consuman los datos que están allí o que carguen los datos sobre esta plataforma no es digamos no es una una plataforma pública de información por una razón porque estos estudios terminan siendo para muchas naciones hoy en día esto puede cambiar activos patrimoniales muy sensibles a la nación a la estrategia de cada una de las naciones ¿vale? y entonces por lo cual en este momento no vemos que sea una plataforma pública podría ser en el futuro es lo que todos esperamos muy bien muchas gracias no sé si hay alguna pregunta más o vamos despidiendo yo no veo no veo nada por aquí bueno en cualquier de cualquier forma todo el mundo le ha parecido muy interesante por los comentarios así que muchas gracias y y nada ahora ya al cerrar compartimos como he dicho antes la presentación para quien quiera echarla un vistazo o profundizar en alguno de los temas que has pasado más por encima y y nada y muchísimas gracias a todo el equipo de Colombia por el el madrugón que os hemos hecho dar y y por acompañarnos en este Tech Friday muchísimas gracias gracias Carlos gracias hasta luego Gracias por ver el video.